Hoy hablaremos de Valentín Trujillo. Este es el triste final del famoso galán del cine mexicano. Vamos a escucharlo. El apuesto actor pasó prácticamente toda su vida en los estudios de grabación y se convirtió en una de las figuras más queridas y reconocidas del medio gracias a su talento histriónico. Durante las décadas de 1970 y 1980, Valentín Trujillo apareció en decenas de películas de diferentes géneros y se convirtió en una de las figuras juveniles más importantes del cine mexicano, por su talento histriónico y porque era considerado como todo un galán. Por lo que en esta ocasión recordaremos algunos aspectos que posiblemente no sabías acerca de su carrera y también te diremos cuál fue su triste final. El nombre completo del actor era Rafael Valentín Trujillo Gascón, nacido en Atotonilco, el Alto Jalisco, el día 28 de marzo del año de 1951. Y se sabe que creció dentro de una familia cineasta, pues su abuelo era el productor Valentín Gascón y su tío el director Gilberto Gascón. Y fue gracias a ellos que pudo incursionar en el mundo del cine desde muy temprana edad. La primera vez que Valentín Trujillo apareció en una película fue en el año de 1960. Tan solo tenía nueve años y apareció en la cinta El Gran Pillo, donde compartió créditos con Adalberto Martínez Resortes y Flor Silvestre. En los años siguientes también apareció en la cinta El Extra, del año de 1962, junto al Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, y en Rajé 1963. Una vez que cumplió los 18 años, Valentín Trujillo obtuvo su primer papel estelar en Las Figuras de Arena, del año de 1969. Y a partir de dicha película, su carrera comenzó a tener un ascenso meteórico, pues además de tener un talento histriónico sumamente depurado, también comenzó a llamar la atención por ser considerado como todo un galán. Y además de películas, también comenzó a aparecer en distintas telenovelas en las que compartió créditos con las mujeres más bellas de la época. Cabe mencionar que en los primeros años de su carrera, Valentín Trujillo tuvo que dividir su tiempo para poder estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y una vez que logró titularse, decidió dedicarse de lleno a su carrera como actor hasta convertirse en uno de los actores más reconocidos del momento. Durante la década de 1980, Valentín Trujillo comienza a realizar películas de corte social y de acción, por lo que se convierte en un referente de estos géneros y a mediados de esta década es cuando decide convertirse en productor. No obstante, sigue participando como actor en sus películas. Algunas de las cintas más reconocidas de Valentín Trujillo son Perro Callejero, Ratas de Ciudad, Un Hombre Despiadado y Un Hombre Violento. Esta última fue escrita, dirigida y actuada por él mismo. Otra cinta destacada en su carrera como productor fue Rojo Amanecer, del año de 1989, en la que compartió el rol de productor con Héctor Bonilla. Para la década de 1990, Valentín Trujillo seguía actuando. Sin embargo, sus apariciones a cuadro fueron disminuyendo paulatinamente, debido a que prefería estar al otro lado de las cámaras. No obstante, logró mantenerse vigente dentro del mundo del espectáculo hasta mediados de la década del 2000, cuando un infarto fulminante acabaría con su vida mientras dormía, en mayo del 2006, dejando varios proyectos inconclusos. Y ya por último amigos, en cuanto a su vida personal, se sabe que Valentín Trujillo estuvo casado en dos ocasiones, y que en dichos matrimonios logró procrear un total de cuatro hijos, de quienes se sabe muy poco. No obstante, uno de sus herederos, Valentín Trujillo Jr., decidió seguir sus pasos como guionista y productor. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. E invitarte a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.